El alcalde de Villarino, Julián Martín, procedió este martes a la entrega de diplomas a los participantes en el programa mixto de formación y empleo, pavimentación y piedra natural que se ha venido desarrollando en esta localidad desde el pasado 15 de febrero. En esta actividad han participado ocho alumnos trabajadores, además de dos docentes, uno especializado en obras de albañilería y otra de la formación en el aula y todo coordinado por Esther Merchan Montero. El coste de este programa mixto de formación y empleo ha ascendido a 151.000 euros, financiados casi en su integridad por el EZIL, pues la aportación municipal se ha limitado a los materiales utilizados en las distintas obras realizadas. Entre estas obras destaca especialmente la creación del Parque de San Amaro, actuación que ha consistido en la realización de las obras de pavimentación y mampostería en piedra con jardinería. Como explicaba el alcalde, a la espera de finalizar la iluminación y la instalación de una chapa metálica en el pavimento de piedra con la inscripción Parque de San Amaro. Otra de las obras destacadas ha sido el derribo y escombrado de una casa en ruina situada en la zona del mirador de la falla y que una vez retirados los escombros se ha procedido a pavimentar el solar en el mismo estilo del mirador. Una tercera actuación ha consistido en la demolición de una vieja jardinera en las pistas polideportivas y su posterior pavimentación con hormigón. La entrega de diplomas tenía lugar en el aula del centro de día con la presencia del regidor y del teniente de alcalde Matías Martín, junto con parte del equipo docente. Durante el acto, Julián Martín destacó el trabajo realizado por los participantes, así como su interés en formarse. También agradeció el trabajo del equipo docente y del arquitecto municipal José Ángel Mateos. Finalizada su intervención, se procedió a la entrega de diplomas, momento al que seguiría un vino español y la visita al Parque de San Amaro. Quiero que sepáis que para mí ha sido un honor y una gran satisfacción el tenerlos trabajando con nosotros aquí en el curso de la cantería, digamos, de la pavimentación de cantería y todo esto, que nos lo ha donado la Junta de Castilla y León, lo que es la mano de obra. En fin, nos lo ha subvencionado la mano de obra. Y quiero deciros también que yo como profesional de la construcción habéis hecho una obra maravillosa, habéis hecho una obra que cualquier contratista que la hubiese hecho la podía haber dejado igual, pero no mejor. Quiero daros las gracias por el esmero que habéis puesto en hacer la obra y vuestra colaboración por crecer, digamos, crecer de vosotros mismos, formaros. Y eso también quiero dar las gracias al AMASO, a Ester y a Mar, que han sido los, digamos, los... El equipo docente de ahí. El equipo docente de ahí. También al arquitecto, al arquitecto municipal que no está aquí, José Ángel. Y bueno, y hemos invitado también, habíamos invitado hoy que nos hubiese gustado que estuviese con nosotros a los técnicos de la Junta de Castilla y León. Y no ha venido aquí. Sí, Juan Carlos. Juan Carlos y la otra chica. Y Hortensia, pero no. Y Hortensia. Y no han podido asistir aquí. Así que, nada, deciros que nos encontramos muy satisfechos en el parque que habéis hecho arriba, que lo vamos a llamar el parque de San Amaro, y también en el mirador, lo bien que lo habéis dejado, y el hormigón que habéis echado ahí. Y nada más que de esto os salga en beneficio vuestro, y hayáis tenido vosotros la misma satisfacción, espero que he tenido yo, en que hayáis estado haciendo el curso. Así que, de verdad, que me siento muy satisfecho por la voluntad que habéis puesto, y lo bien que habéis dejado la obra. Ya os digo que a muchos de vosotros os conozco desde que habéis nacido, y es para mí, como lo dije al principio, una gran satisfacción, de verdad, de que hayáis puesto de vuestro granito de arena, que a veces os hayáis forzado por salir adelante, y haber dejado la obra tan bien que la habéis dejado. Lo mismo digo que a los que han participado, todos los que han participado en ella, me encuentro muy satisfecho. Y no tengo nada más que decir que entregaros los diplomas... ¡Un aplauso para el curso de guía! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.